Pues bueno, es una corrida que espero con mucha ilusión, me motiva mucho por el cartel, creo que es un cartel muy interesante y es la primera vez que será, seguramente de muchas. Pues bueno, creo que es una plaza muy bonita, muy importante, el público del Bajío es un público que a mí me gusta mucho, siempre se me ha dado muy bien y pues nada, eso hace que las vibras sean muy bonitas para el compromiso del domingo, del sábado. Como bien dices, es un momento el que estoy atravesando muy bonito, se vienen cosas muy bonitas para mí y pues bueno, tener la oportunidad de pisar plazas como estas, pues me gusta mucho y es lo que soñaba cuando era niño. Lo ha dado el esfuerzo y el trabajo del día a día, no es algo nuevo, llevo entrenando todos los días de mi vida desde que tengo 7 años, así que pues bueno, más bien soy un afortunado de verme en estos carteles y de que mi trabajo del día a día se vea reflejado en los ruedas. Pues bueno, es una motivación, obviamente sé que no me la van a poner fácil y eso hace que no me pueda permitir relajarme y que salga a darlo todo desde el primer, y pues nada, es un cartel por demás interesante y ahí nos vemos.